Hola mis creativos, para esta manualidad necesitamos un tarro grande de leche, este es el que le doy a mis hijos, ya les di la marca, ahora vamos a sacar la etiqueta. Les enseño ya limpio y que por dentro es de cartón, a los lados si es de lata y en la parte de abajo también. Ahora vamos a comenzar, miren les estoy indicando que es de cartón, ahora si, lo que vamos a hacer es dejar de 2 a 3 centímetros en el lugar que les estoy haciendo esa pequeña línea, ya que si tu deseas puedes hacerlo de 2 a 3 centímetros o un poquito más, es de acuerdo como quieras hacer tu decoración, ya? En este caso sería un farolito, en la parte de abajo hacemos lo mismo, miren aquí ya he rayado o marcado como vamos a dejar el espacio, ahora miren aquí las rayitas las vas a hacer de acuerdo a como desees, puedes hacerlo de 2 a 3 o 5 centímetros si quieres hacer grandes las rayas, porque después vas a doblar, ya? En este caso yo hice de 2 centímetros y vamos a hacer alrededor así como ustedes lo están viendo, ahora que vamos a hacer, utilizamos una herramienta, yo tengo este que le llaman o se llama pisturi, vamos despacio, suavemente, aplastando hasta llegar hasta donde dejamos la línea, si? Puedes utilizar esta herramienta o también puedes utilizar otra que vas a ver más adelante, tu eliges, pero recuerda que este paso tienes que hacerlo despacio, suavemente, tranquila, relajada. Mira como lo hemos dejado, recuerda tu puedes hacer las tiras más anchas, si? Como no tienes, no sabes todavía como ir cortando, puedes hacerlo un poco grueso para que vayas aprendiendo, ok? En este caso, miren, yo estoy ya aplastando, si tu deseas puedes aplastar más para que quede más bonito, más abierto, pero en este caso solamente lo voy a dejar así, ahí les estoy indicando que unas me salieron un poquito más gruesitas, otras un poquito más delgaditas, pero no hay ningún problema porque se ve súper que espectacular, ok? Ahora vamos a sacar, vamos a limpiar aquellas manchitas o también la marca que hicimos con un marcador azul, ya? Vamos a pintar con pintura en aerosol color dorado, si tu deseas puedes pintar también en, que se yo, plateado, verde, rojo, lo que tu desees, no? Ahora vamos a coger pegamento transparente, vamos a colocar en todo, en todo el farol, en todas las rayitas que hicimos, en todas esas partes que ustedes ven Ahora, ya que hemos colocado el pegamento, vamos a poner escarcha, como lo hemos pintado de dorado, vamos a colocarle escarcha dorada Y ahora sí, ya es más fácil porque viene la decoración, dejamos secar, la tapita la voy a colocar en la parte de abajo, para que no estorbe y también como que la reciclamos en ese lado, no? Ahora tengo esta cinta muy bonita, pues que también le voy a colocar para decorar Hice nuevamente este farol porque muchos amigas, muchos amigos me lo solicitaron Y bueno, yo hago caso a todos ustedes, lo que deseen hacer, yo lo hago Así que, bueno, para que vean que es muy fácil hacer este farolito Y bueno, espero que les haya gustado Recuerden, ustedes pueden hacer las rayitas que comenzamos a hacer al principio Pueden hacerlas gruesitas, finitas, como tu desees Lo importante es que lo hagas, lo compartas también con tu familia Y miren, aquí coloco una velita que no es que se prende, ya es artificial, así que cuidado con esa, no? No vayan a colocar una velita normal porque ahí sí lo van a quemar, porque tiene cartón Por favor, tendrán mucho cuidadito con eso Espero que les haya gustado esta nueva decoración de este farolito Los quiero un montón, muchísimas gracias por el apoyo Que Dios me los cuide Y nos vemos en otra manolida ¡Gracias! ¡Gracias!